Muchas gracias, Presidenta. Lamento de verdad que las cosas transcurran como están transcurriendo en esta comparecencia. La verdad es que me parece que la Secretaria en ningún caso necesita vejillas para nadar. Algunos legisladores aquí, no voy a señalar los nombres, saben ellos a quienes me refiero, han venido a tratar de disculpar la participación de algunos de nosotros como si lo necesitara, como si lo que vinieramos a decir aquí no son los datos públicos, no son los inventos de Yulen, ni los inventos de Xochitl, ni los inventos de nadie más. Son datos públicos que ahí están. Y pareciera que la tarea es, porque es evidente que hay una comunicación previa. Se nota por los planteamientos que hacen entre el legislador y la Secretaría previa a esta comparecencia para poder plantear y acomodar, para hablar en términos del que le gusta al presidente, pues plantear el lanzamiento de bolas bobas para que las puedan batear. Cuando la obligación debiera ser analizar la profundidad el sector. Pero miren, hay una cosa que quiero decir, ocupó más de 30 minutos en la respuesta. Y para el planteamiento principal que yo hice, porque todo lo de la Secretaría se ha explicado de alguna forma, vemos que el resultado no, que se vean, que se saben, que se conocen, no acompañan a los dichos de la propia Secretaría ni de la dependencia, porque no se ven los hechos lo que realmente se viene a presumir aquí. Y en 30 minutos no pudo decir más que de las chuapas y huimanguillo y que los límites, cosa que no tiene nada que ver, por cierto. Porque además en Tabasco no hicieron nada de eso y sin embargo sí pudieron. En Veracruz no han podido porque no le han dado la instrucción al presidente, porque el presidente, pues a pesar de que dice que su segunda tierra es Veracruz, pues parece que es su segunda tierra para otras cosas, pero no para ayudar a los veracruzanos. Y tampoco pareciera que es la intención de la secretaria, porque hasta ahora en cuatro años no ha hecho absolutamente nada por lograr una queja sentida añeja, que además está justificada y que se probó con lo del año pasado que se puede hacer en Tabasco, se puede hacer en Veracruz. Pero no hay voluntad, eso es lo que está claro que no existe. Y pues lo que tenemos es que lamentar que a pesar de que es una cuestión sentida, por cierto, esto de las temperaturas, en la segunda hoja del oficio que le hicieron llegar las asociaciones, dicen que el propio secretario del medio ambiente en una reunión que tuvieron con él, estableció ya cuáles fueron las, pues digamos, las alzas en las temperaturas registradas en la costa de Veracruz. Esperan por mucho los requisitos técnicos que están ahí y tampoco es verdad que se necesita como condición sine qua non el estudio de con agua, eso es mentira. No es así, hay oficios que así lo demuestran de esa dependencia, donde dicen no necesitan nuestros registros para poder hablar de transferencias o reclasificación de tarifas. Por lo tanto, se viene simplemente a decir que se ayuda la gente, pero en los hechos no se hace. Desde la Secretaría no ha habido un interés por ayudar a una demanda justa que se tiene en Veracruz para reclasificar las tarifas, no lo han hecho. No ha habido un solo esfuerzo para poder intentar con seriedad lograrlo. Si ni siquiera lo intentan, pues menos lo van a lograr. Ahí está el convenio que se firmó entre el gobierno de Tabasco y las autoridades federales y se logró. ¿Por qué en Veracruz no se puede lograr? ¿Qué hace diferente a Veracruz de Tabasco? Ya lo dije. Tiene un presidente que nació ahí, nada más, pero ¿y eso qué? Al final lo que tenemos que hacer es que las cosas sucedan, porque pueden suceder, porque sí beneficiaría a la gente. Por cierto, no es un tema personal, porque luego, luego la secretaria dice, no, eso es un tema que ya vamos a ver, nos vamos a volver a enfrentar. A ver, no es un tema mío, no es un tema que esté planteando yo, es un tema que están reclamando los veracruzanos y le pretende descalificar el tema completo, la queja, el padecer bimestre a bimestre, algunos mes a mes de cientos de miles de veracruzanos que tienen que enfrentar el pago recibo de luz. Y como ya se dijo, si no lo pagas, y en pandemia sucedió, te la cortaban. Entonces, no es un tema personal, no es un tema de enfrentarnos, es un tema de resolver, si hay voluntad de resolverlo. Pero pareciera que eso es justamente lo que no hay, o no pareciera, yo afirmo que no hay, porque no ha habido en cuatro años, no lo hubo en 30 minutos, ni siquiera, vamos a decir, lo revisaré, ni siquiera eso. Ni siquiera una alusión en ese sentido, un desprecio total por las necesidades del pueblo de México, particularmente de los veracruzanos en esta ocasión. Y de verdad, lamento, lamento que en lugar de ocupar el tiempo para hacer planteamientos reales como los que se han hecho aquí, pues ocupemos para venir a ensalzar una dependencia que en todo caso la deberían ensalzar sus resultados, resultados que lamentablemente no la ensalzan porque no existen. Gracias. 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 Gracias.